Estaba grabando en cámara rápido Estás chiquita Perdí mucho tiempo de mi vida Hola amigos, yo soy Diana Ramírez y bienvenides a un nuevo video Mi mejor amigo está acompañándome aquí Porque quiere escuchar el chisme pero no quiere salir en mi video Porque me odia ¿O qué? Sí, ya ves Ok, hoy les voy a contar el chisme sobre Alejandro Spacer y Esther Exposito Y Mini West, obviamente Yo a estos dos actores que son Alejandro y Mini Los conocí por la serie El Club de Netflix Creo que el mismo día que salió yo vi la serie completa Yo no sabía que eran pareja Hasta que Netflix en Latinoamérica hizo un post En donde recopilaba muchos juntos de ellos Y puso una descripción que decía que su amor había traspasado las pantallas Rato después quitó la descripción Y puso otra completamente diferente de la cual no me acuerdo Se las estaba poniendo en pantalla Y se me hizo bastante raro Entonces me metí a los respectivos perfiles de estas personas Y vi que se iban a tener unas relaciones de 2013 Este... Y bueno, a partir de eso como comenzó el modo incógnito Pero pues yo no tengo la habilidad de hacer hilos de Twitter Pero encontré a alguien muy preciosa que sí Entonces les voy a dar su hilo Y les voy a añadir cosas que yo sé ¿Ok? Genial, empezamos Este hilo fue creado en Twitter Los hilos son de Twitter, gracias Por arroba drinchesca O drinchesca, no sé bien cómo se pronuncia Y bueno Lo primero, Alejandro Tenía una relación desde 2013 con la actriz Mini West Ellos se conocieron en el musical Vaselina De hecho, Alejandro le pidió En ese escenario en donde hicieron el musical Que fueran su... Que fuera su novia con un cartel todo enorme Eh... Ya no están las fotos No sé por qué ya... Bueno, ya borraron las fotos de sus respectivos perfiles de Instagram Pero sí Él había subido un video O sea, yo ahí Súper chismosa Él había subido un video Y todo cool Y pues... Súper bonito, ¿no? Fue muy hermoso Bueno Era una pareja envidiable Bajan y viajaron juntos Tenían fotos increíbles Y hasta se hicieron socios Pues juntos son dueños de la productora Wetser Films En varias entrevistas Ellos habían dicho que Esta productora que es Wetser Films Tardaron tres años aproximadamente En poderla crear Porque muchas personas Creían que eran muy jóvenes Para hacer algo así Y no creían en ellos O no les daban simplemente la oportunidad Entonces se tardaron aproximadamente tres años La productora se llama Wetser Una combinación de sus apellidos Que es Wets y Spacer Y pues nada Tienen una película juntos De esa misma productora Y es la que vieron Si no estoy mal Que se llama Me gusta pero me asusta Es una película Pues meh Pero pues la hicieron juntos Son proyectos que hicieron juntos Y que han recargado mucho En entrevistas Que se esforzaron mucho Por llevar sus proyectos a cabo Pero bueno Trabajaron en varios proyectos juntos Y el último fue la serie El Club Que es de Netflix Si ya les había comentado eso Todo chingón Hasta octubre de este año Pues fue cuando subieron La última foto juntos a Instagram La cual ya se borró Vuelveme a decir ¿Es guapo o no es guapo? Si está guapo En este octubre también Alejandro estuvo en España Lugar donde estaba viendo También su Amix del Alma Salieron juntos En una telenovela infantil Que no me acuerdo Como se llama Y también En Atreverte a Soñar Entonces se conocen Desde pequeñitos Ana y Alejandro Ya que estaban En eventos Por la serie Elite Y de quien es amiga Exacto De ser exposito Entonces todo apunta A que ella los presentó Que perra Mi amiga Y bueno De hecho Alejandro Ya sabía Que se fue Que se fue a España Bueno Que iba a España Para grabar Un proyecto de Netflix Una serie Que se llama Alguien tiene que morir Tiene un reparto Que yo creo Que es muy interesante Pero bueno Ya iremos a eso De hecho Mini había subido En su cuenta De Instagram A historias con Alejandro Antes de que se fuera De que la había organizado Una cena Y una descripción Como Que estaba feliz De que tuvieran Un nuevo proyecto Una nueva etapa De su vida Una cosa así Pero lo despidió Porque sabían Para que se iba a España Que era para grabar Una serie Y así Y fue Y me imagino Que llegó días antes Una semana antes No sé Y pues estuvo Con Ana Paola Para que le enseñara A la ciudad Dijo No sé No sé Bueno Y ya que tocamos El tema De este exposito Ella mantuvo Una relación Con Álvaro Rico Que es polo En la serie De Elite De septiembre De 2018 A julio De 2019 Aproximadamente Aproximadamente No sé hablar Subían muchas historias Y fotos Las cuales Álvaro Rico Aún conserva En su Instagram Volvamos a octubre De 2019 Alejandro siguió Saliendo con Ana Paola En una historia De ella Estando en un antro Se ven en sus espaldas Alejandro y Esther Hablándose al oído Días después de esto Se anuncia que Esther Y Alejandro Estarán juntos De una serie Esto lo subió La cuenta de Netflix Latinoamérica también Y como les dije La serie se llama Alguien tiene que morir Y dice La descripción De esta publicación Feliz de compartir Es que junto a este Maravilloso y admirado Equipo Inició el rodaje En Madrid De la nueva historia Del gran Manolo Caro Que pronto llegará A Netflix Manolo Caro Es el director También de esta serie Llamada La Casa de las Flores Por si no sabían Quién era De ahí pensé A la verga Los dos están Que se caen de buenos Y juntos En una serie Y juntos En una serie A huevo Que va a pasar algo Y así fue En noviembre Alejandro se mudó A España Para las grabaciones Y promoción De la serie Y salía mucho Con Esther Y el resto Del equipo De cierta medida Esto es De que Bastante normal Porque pues Están en Pues van a estar En la misma serie Pero bueno Si se veía En las fotos Si se veía Como que Había algo Diferente Entre ellos dos Uriel Alejandro y Esther No No Ay Es que Están abriendo Al otro Güey Entonces Se ven como Una pareja Ajá Ya entiendo Literal Se empezaron A likear Y comentar Todo en Instagram Se orinaron Prácticamente Uno al otro Y subían Fotos Y historias Estando En las grabaciones De la serie Para este punto Mini West Ya había dejado De seguir Alejandro En Instagram Y el a ella Ah Y también dejó De seguir A Dana Paola Obvio estaba Emperrada De que seguramente Ella fue La Cupido Pues quién sabe Cuáles eran Las intenciones De Dana Paola Digo Igual estos dos Se iban a conocer Pero pues Estos Ellos aparecieron En fotos Juntos Por la serie En la que Vamos Participan Vean Nomás Esas manos En la primera foto Se ve que Estos dos Se la pasaban De lo más divertidos Juntos Pues hay mil Stories de ellos En antros Y fiestas Echando desmadre Y bueno Ya les valía Y subían Un chingo de stories Uno con el otro Pero sin confirmar Nada Y hasta conviviendo Con amigos de ambos O sea ya presentándose Con los amigos Y todo el rollo Luego Alejandro Y Esther Fueron a tatuarse Juntos Nomás Neta Al mismo lugar Y no sabe Si fue algo simbólico De ambos O si solo decidieron Ir juntos Yo digo que fue Algo Ya ni han cogido Ya Obviamente No pero yo digo Que si fue algo simbólico Porque Es que Se tatuaron su cara En sus nalgas No es que yo me di cuenta De que Ellos dos Como que ya se traían algo Porque Esther Había subido una foto En donde sería preciosa En el aeropuerto De Madrid Y dije wow Que bonita foto Y como un mes después Chance menos Alejandro subió Esa misma foto A su Instagram Pero sin Esther O sea solo el paisaje Porque era un paisaje Muy bonito Y de descripción Le puso Bay O sea B-A-E Que sabes que significa En inglés Bay Before any moment Y Alejandro se tatuó eso Se tatuó la palabra Bay En el abrazo Te lo juro bro Te lo juro Te lo juro Por eso yo me di cuenta De que se traían pique Dije Pero o sea Solo él Se tatuó eso Ella también se tatuó Pero no se tatuó eso Se tatuó una fecha Ajá Ajá ¿Qué güey? ¿Verdad? ¿Usted fue una fecha? Güey Todavía no pendejé El otro güey No, pero una fecha Sí No es que ya tu cumbrillayos Bueno, hay que saber Que fecha te tatuó No, pero pues Súper Este güey Sí hizo algo O sea Sí fue algo simbólico ¿No? Sí Yo siento O sea Güey, no sé Siento Siento Sí, sí, sí Mi corazón me lo dice Pero sabes que también siento Bueno, ya confirmaron Su relación y todo Pero no van a durar Siento que terminando La cuarentena Y que terminan de grabar la serie Chance y Alejandro Se va a vivir a España Pero si cometen la pendejada De regresar a México Y digo pendejada De regresar a México Porque ¿Sabes quién es la mamá de Minnie? La creadora de Destroyer O sea Su familia se caga en dinero Y su papá también se caga en dinero O sea La familia de Minnie se caga en dinero ¿Les voy a leer el tarot? No No les voy a leer el tarot O sea Y aparte Compartían O sea La relación de sus familias Era bastante estrecha Por lo que se veía ¿Sabes? Y compartían El mismo círculo social Aquí en México Entonces si Alejandro Comete la pendejada De no irse a vivir a España Este y Alejandro Van a terminar así Yo estoy segura de eso Esta story Sí es comprometedora Era obvio Que ya comivían Y salían muchísimo juntos Y a punto Screenshot Y aquí viene lo bueno Ay güey ¿Por qué hacen tanto ruido? Pues en diciembre del 2019 A Minnie West Le preguntaron Que si Alejandro Era su novio A lo que ella De entender Que no O sea Una persona querida Pobre Minnie Después de ver todo Cómo se le había sentido La neta Pues sí Esta yo la vi en vivo Y creo que ahí fue Como confirmé Que de verdad Ya no estaban juntos Porque había puesto Un sticker de preguntas Y le preguntaron Alejandro es tu novio A lo que ella respondió Es una persona querida Y es mi socio Tenemos una productora Y arroba La productora Que se llama Arroba Wetsurfings En febrero de este año Les empezó a valer más Y ya se comentaban más En Instagram Con emojis de corazones Jolguitos Etcétera Y se les veía paseando Muy a gusto Por las calles de Madrid Ah Y se me olvidaba En enero Minnie West Y Alejandro Subieron una foto Con la misma descripción A Instagram No sé si fue coincidencia Indirecta O qué peca ¿Tú qué crees? O sea La foto primero La subió Minnie Con esa descripción Y después la subió Alejandro Con la misma descripción Pero Se fue Y no terminaron No Ellos seguían juntos Cuando Alejandro Se fue a España Hijo de la chingada ¿Verdad que sí bro? Yo lo odio Está guapo Y lo que te quieras Pero no mames Eso no se hace No por no Güey Relación de años Una casa productora junto No mames Ah y aquí hay otro detalle Alejandro Alejandro tiene 24 años Y Minnie West Tiene 27 Esther Exposito Tiene 20 años Acaba de cumplir 20 años En enero Si no estoy malo En diciembre En diciembre Acaba de cumplir Los 20 años ¿Verdad que sí bro? No deberían existir Una cuenta Una cuenta que De ship Alejandro Y Esther Le comentó A Alejandro Una foto De que debería Sacarle fotos A Esther A lo cual contestó Que yo lo había hecho Pero no le daba crédito Después muchos Empezaron a suponer Que esta foto de Esther Que les estaré poniendo En pantalla Tal vez la pueda tomar Alejandro Vaya vaya Hay que recordar O sea ¿Sabes qué tan bien Güey? A principios de este año Esther y Alejandro Se vinieron de vacaciones A México Y la trajo A las pirámides De Teotihuacán Y estuvieron En la Ciudad de México Y luego se fueron A Tulum Juntos güey Qué huevotes Qué huevotes ¿No? Güey Te juro que lo odio Lo odio mucho Bueno Está muy guapo Güey Es una pinta Que sea un pendejo En este mes Ah En marzo güey Fue en marzo En este mes Estuvo de visita En México Y obviamente Vio Alejandro Fueron juntos A las pirámides Y se tomaron fotos Con algunos fans Y adjunta fotos Güey Hasta fueron juntos A Coyoacán Eso ya es mirarse El uno al otro En Chilango Eso ya es mirarse El uno al otro Después de estar En la CDMX Viajaron juntos A Tulum Observen Que las sandalias De Esther Están enormes Evidentemente Son de Alejandro Todo se destapó Con esta foto La cual subió Uno de los lugares A los que visitaron En Tulum Y ahí se hizo Más evidente Que estos Andan, salen Se andan comiendo O algo así Foto súper comprometidas Sí, nomás Súper comprometedora Después de que Salieran estas fotos Y todo el mundo Se diera cuenta Mini West Subió esta foto Hace unos días Con una descripción En mood Empoderada Chingona Y como toda una mujer Lo hemos hecho Después de ver Alex con una pareja O sea, mírala Está guapísima Está guapísima Sí, nomás ¿Fue tu celular? Sí, por mí Está guapísima ¿Quieres quitarle a la descripción? Sí, por favor No Guapa Emprendedora Con carrera O sea, no digo que Ter no tenga eso, ¿no? Pero güey Tiene una relación Súper estable Y digo Está bien que quieras Tener una relación Estable Larga Está bien Pero hazlo bien No te lo No te vayas a engañarla Con una morra En España Bueno, la descripción es la siguiente Soy una mala mujer Porque no me dejo Porque no me quiebro Porque me sacudo las lágrimas Me acomodo el escote Y sigo para adelante Por eso soy una mala mujer Porque no nací sumisa Callada, quieta y frágil Sino sobrevia Entrona y persistente Porque cuando llego Se nota Y cuando me voy Se siente Ok, mientras estaba editando esto Me di cuenta de que Mini West subió esto A su Instagram personal En donde dice Que estará una película Con Alejandro Spitzer Próxima a grabar